Estás en el canal de arroba exaeshop y emantero Puedes encontrarlo en el MercadoShop como exashop.mercadoshop.com.ar O directamente meterte en Google y entrás en todas mis redes sociales Bueno, acá te estoy mostrando un lote de dos pantalones, un wrangler Está desgarrado, yo en algunos puntos los cosí, lo que me parecía más lindo Te voy mostrando A botones, modelo Spencer Y este que es elastizado Mirá que lindo que es Ahí viene el modelo Scheme Style Vintage Cara Cruz Este es un talle, los dos creo que más o menos Porque este es elastizado, el cara cruz me refiero Fíjate en el detalle o en la descripción en la publicación Espera que te lo doy mi vuelta Gracias por ver el video Gracias por ver el video